Según ella, iba a terminar en un embarazo, embarazo que ella decidió seguir, provocando como cuenta Daniela que el jugador la bloqueara y no le dé la cara ni a ella ni a su familia para terminar mandando a las semanas a un intermediario. Pasado dos semanas, más o menos el 30 de septiembre, me escribe su primo y yo le puse de frente, si me vas a hablar de aborto yo no voy a hablar nada contigo. Me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Así que nos vimos ese día. ¿El primo cómo se llama? José Martín Alba. José Martín Alba es este hombre que vemos siempre al lado del jugador, un hombre que jugó un papel importante en esta relación, siendo el nexo entre el seleccionado y Daniela y fue tan importante la presencia del primo que finalmente fue quien convivió casi cuatro años con esta chica. Una convivencia que Daniela narra, Renato le habría impuesto, convirtiéndose el primo en una especie de figura paterna del niño con quien se fotografiaba a cada instante. Y al día de hoy yo siento que el primo de Renato Tapia estuvo más que nada para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal. Yo había normalizado bastante salir a los centros comerciales con él y que si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Ajá, estaba acostumbrada a tapar la cara al bebé. Fue así que Daniela terminó viviendo con el primo del jugador, a quien no conocía de antes, mudándose de un lado a otro, primero en un cuarto en La Victoria, luego en un hotel en el mismo distrito, después en Salamanca y finalmente en San Borja. Y llevando un embarazo de alto riesgo, según ella, él era la persona que tomaba las decisiones en el hogar y manejaba el dinero, actitudes que llegarían a molestarle, perdiendo la paciencia en diciembre del 2016, cuando ella tenía cuatro meses de embarazo al ver al jugador divirtiéndose con el famoso primo. Estaba en Punta Hermosa, habiendo alquilado una casa, me armé algo de valor y le escribí a Renato por Facebook y le dije que no puede ser posible, que yo estando embarazada, tú no me has dado la cara, estoy viviendo con tu primo que no lo conozco, me he dejado 50 soles y no sé cuándo va a aparecer. Renato no me contestó nada en absoluto y al instante me llamé el primo, ¿no? Ella indignada, molesta y fastidiada le escribió este mensaje a Renato Tapia, su Facebook personal. Acabo de terminar de hablar con José Martín, iba a hablar contigo, porque por lo que él dice, tú tienes miedo de hablar conmigo, tiene que ser lo antes posible, porque las cosas no están marchando bien. Renato, ¿qué tal? ¿Podrías por favor comunicarte lo más pronto posible conmigo? Incluso, en este mensaje podemos ver cómo Daniela le manifestaba también al capitán del futuro de la selección su malestar. Dejaré de estudiar y el ginecólogo cambió las vitaminas y hasta ahora no las tengo. No me queda opción que conciliar y no quiero que me llame José Martín y no quiero seguir viviendo con él. Yo ya me estoy asesorando legalmente porque siento que se están burlando de mí y es responsabilidad de ambos, no solo mía. Sin embargo, el volante al parecer solo leía los mensajes, pero no le respondía a Daniela. Pasaron los meses y Daniela da luz a su pequeño un 9 de mayo del 2017, evento en el que Renato Tapia, como dice ella, brilló por su ausencia. Sin embargo, dos meses después, en julio, ella cuenta que el jugador conoció al bebé, encuentro que fue gestionado por el famoso primo José Martín. Junio me dice, oh, y Renato quiere conocer al bebé, va a venir. Yo le dije, entonces que suba. No, tienes que entenderlo, él todavía no te puede dar la cara, está avergonzado por lo que te dijo en un inicio. Y me dijo, no, pero se lo bajo yo un ratito. Y al final, o sea, lloré, 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 lo puso en el portabebé y lo bajó. Y sí, sí apareció en el carro, José Martín se metió con él, con el bebé. Fueron cuatro minutos porque dieron vuelta a la manzana, llegó y otra vez subió.